Crucificado estoy con Cristo Jesús y ya no vivo yo, ahora vive Cristo. Elijo el camino que no es popular, elijo el camino del sacrificio, elijo el camino de la cruz. Y detrás de ese camino hay gozo. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.